Mi nombre es Kevin Daniel Ventura, estudiante del Liceo Juana Caraballo. En este momento vamos a estar hablando sobre la ciencia de la naturaleza combinada con la robótica. Aquí mi compañera Gerard le va a demostrar y le va a explicar de cómo está hecho nuestro robot y para qué está capacitado. El cobote reciba. Su propósito principal es recoger los residuos sólidos que se encuentran en el centro. El propósito general es implementar tecnología avanzada con la capacitación de poder recoger los residuos sólidos. Esto nos muestra cómo la tecnología y el medio ambiente están relacionados para hacer el bien. Muchas gracias. Ahora mi compañero Ángel va a dar una demostración de cómo lo hace el robot. Vamos a ver qué dice Ángel, cómo va a hacer la demostración el robot. En el Liceo Juana Caraballo. Miren, miren. Se está recogiendo los desechos sólidos que están. Ahí lo lleva. Ahí está para poner. Miren qué bien. Sí. Liceo Juana Caraballo. Una demostración robótica. ¿Y aquí qué tenemos aquí? Aquí tenemos las canchas y esos soldaditos se pueden simular como los estudiantes. Aquí también tenemos todos los cursos, las direcciones, el área verde de la escuela, los carros, los profesores. ¿Esta maqueta es de la escuela? Esa maqueta es escolar. ¿No? Esta es de la escuela Juana Caraballo. Sí. El Liceo. Esta es de la área verde. Sí. Es que bien. Esa es la zona Caraballo. Han hecho su maqueta escolar. Muy bonita los estudiantes. Continuamos por aquí. ¿Qué tenemos aquí? Este es el Laboratorio de Ciencias New York. Ahora vamos a pasar a un pequeño concepto de lo que es el Laboratorio de Ciencias New York. El Laboratorio de Ciencias New York representa una herramienta innovadora sumamente importante en el ámbito educativo y científico. Su versatilidad y portabilidad ayuda a llevar a cabo el experimento en espacios cerrados y en espacios abiertos. Lo primero que vamos a hacer para poder trabajar con el Laboratorio de Ciencias es basar nuestra aplicación de software a un dispositivo. Luego de esto lo sincronizamos apoyando un cable USB a un módulo y luego de esto podemos empezar a conectar nuestro asentos. Este módulo tiene la capacidad de tener nueve dispositivos conectados al mismo tiempo y recopilarlos. Aquí estamos utilizando dos sectores que son el de dióxido de carbono y el de temperatura. No sé si sabrán, pero el dióxido de carbono es un gas que producimos naturalmente en los humanos que en el intercambio de gases expulsamos y recogemos los gases. Aquí podemos ver la temperatura actual del entorno en el que estamos y también como desciende la temperatura cuando lo entramos en agua también. También podemos ver como sube si le hacemos presión y nuestra temperatura corporal. Podemos ver cuál es la temperatura corporal que tenemos, cómo sube la temperatura. Gracias. Gracias. ¿Y esto es? Esos son los pies donde hay los sectores que podemos utilizar. Miren, miren qué bonita. Aquí se observamos aquí, el profesor Joana Calaballo. Esta área es de... Robótica. De robótica. Ok. Este proyecto se llama... En español significa el respeto hacia las señales de tránsito. Digamos. Este es un ciudadano que no tiene ninguna ley de tránsito y que no sabe respetar las leyes. Gracias. Sigue. No frega. No respeta curvas. Ni respeta los semáforos. Ya déjalo. Allá. Sigue. Sigue. Y arma un atribente en el parque. Sigue derecho hasta acá. Y tranquilamente. Aquí lo que vamos a hacer es que el ciudadano va a tener que implementar las leyes. Para poder dar un funcionamiento breve y digamos, usted su semáforo, pero así es. Ahí. Ahí, sigue derecha. Ahí, su primera parada sería la parada. Y le damos medicina y le damos medicina. Sigue derecha. Esperamos. Aquí va a hacer una vuelta para posicionarse mejor, para dar una recta rápida. Entonces, lo que queremos enseñar a las personas es que aprendan a respetar la señaleta. Entonces, lo que queremos enseñar a las personas es que aprendan a respetar la señaleta. Gracias. 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 Gracias.